Pues nada, la verdad es que asistimos con bastante esperanza a esta reunión, ¿no? Creemos que podemos, la propuesta ministerial, la última que hemos conocido, que está en diálogo con las comunidades autónomas, pues es bastante sensata, bastante razonable y sobre todo ya vemos que por fin va a haber una solución sensata para los alumnos que este año están en segundo bachillerato, e incluso para los alumnos que están en primero bachillerato, ¿no? Básicamente las opciones que se barajan son las que desde la Consejería de Educación de Castellano venimos propugnando desde hace un año, o sea que estamos muy contentos y ahora a ver si finalmente se concreta y ya tenemos una buena evaluación, o mejor dicho, una buena prueba de acceso a la universidad, ¿no? Gracias.